Largaron la segunda carrera, sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista, el 6, pequeña ventaja sobre el 1 que va resueltamente poco al opuesto, vanguardia abierto el 10, descuenta ya los últimos 50 metros por el 5, el 6, la vanguardia pequeña ventaja, sobre el 10, vanguardia en el final, 4 metros. Gracias.